¿Cuál es la medición de Venezuela debería no calentar sus músicas? a ver a ver a ver a ver a ver la cocción como está ahí está me da el zoom, ¿no? yo voy a un pollo al 100% al 100% de cocción es muy rápido no, espérate que te diga para que te diga todo bueno no, no la verdad no, no, no me encanta la quinta ¿El pollo? Ahorita todavía no lo creo. ¿El pollo o el pollo? Sí, yo te loco. ¿Esto es un pollo? 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 ¿Está en payales? ¿Esto es un pollo? ¿Está bien? ¡Liquísimo! Está muy rico. Bien suavecito. Se siente el gusto de tu gos. Bien, está muy rico. El que la gente le da pollo es el ropiz, ¿no? Muy seco. Bien, seco. No, sí, no se llaman. ¿Esto es un pollo? ¿Esto es un pollo? ¿Esto es un pollo? ¿Esto es un pollo? Eso está bueno. Vamos a ver los comentarios, a ver. Estamos con las chicas, a ver. Nuestros alumnos. Ah, tu han venido a comer. Han estado un año seleccionando si veníamos, ¿no? Tienen que ver una blanquita ahí. Pero no. Vale la pena, valió la pena, valió la pena esperar, investigar, está riquísimo, viajarse. ¿Y todo el gasto que se hizo? No sé, es una inversión, pero está muy rico. ¿Y esos fuellos que le dicen el fuello de la leña? Pues este, usted sabe que siempre el carbón previene de la leña. Un paso más, un paso menos es la leña. Lo malo de la leña es que bota humo, bota un hollín, ¿no? A ver, queda impregnado en el cuello. Y queda impregnado en el cuello. Está suavecito. Bien suavecito. Bien, tiene esta de saborcito, muy delicioso. Está bueno. Milipídico, si no puedo decir acá, ¿no? ¿De refresco? No, 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 no. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Qué le digo? Bien. Está bueno, yo como muy despacio. A mí me gusta saborear la comida. Está bueno. La mañana ya me va a irme a tomar.